Argentino Junior se disculpa con Momo tras el repudio del streamer Es que eso fue el día que falleció Diego, boludo Está bien, pero... ¿Están haciendo un meme del fallecimiento de Diego? Pero justo agarrar el día que murió Maradona y que se ve claramente en la imagen que fue el día de su fallecimiento de una institución en la cual era su ídolo me parece muy poco serio y la verdad repudiable Resulta que la cuenta de Argentino Junior compartió un video de Momo en el cual lloraba por la pérdida de Diego Maradona pero ellos utilizaron este fragmento para colocarlo a la par del gol que recibió Platense ante el club convirtiendo el momento en un meme Bueno, maneja el escano, el hombre que abrió la cuenta está ganando Argentinos, viene para Santa María Santa María de Zurda al arco ¡Gol! Sobre esto, Momo realizó un descargo en sus redes y fue algunas horas más tarde que la página de Argentinos Juniors compartió una imagen de Maradona la cual varios lo vieron como una disculpa pública que fue aceptada por pocos usuarios ¿Esto lo sube el club? ¿En serio? Sí ¿Esto fue el día que falleció Diego que se hizo el aplauso? Por eso me parece que es una falta de respeto O sea, vos fijate que... No contraataques Argentino Junior No contraataques Está faltándole respeto a su máximo ídolo No, no contraataques No, no es que... Es bajo el contraataque No, no, es bajo hacer esto ¿Por dónde te enojés? Dijiste que no te ibas a enojar Te estás enojando, te están haciendo un chiste, flaco ¿Cómo me voy a enojar? Te estás enojando el cuadro del Diego por la ventana Eso montaban decir, no, es el homenaje al Diego Es que era el... ¿Eso fue el día que falleció Diego, boludo? Está bien, pero... ¿Están haciendo un meme del fallecimiento de Diego? No... No, es un montón No puede reconocer que es un montón No, no, no Es cierto, pero bueno... No, no, es que es cierto No, no, es cierto Agarraron en un clip donde el mundo está... No fue la intención Yo no sabía que él hizo el día de que falleció Diego Escuchame... Es como que yo agarre Sucedió Cuando falleció el Turco Hanuch Que fue un jugador muy importante en el club Que le hizo un gol a Boca en la bombonera del 4-0 Un tipo que fue venido al exterior Que jugó con Cristiano Ronaldo Que yo haga un meme argentino con eso Le estoy faltando el respeto Me llama la familia Me diría Vos sos un desubicado, flaco ¿Cómo vas a hacer un meme del fallecimiento? ¿Cómo lo vamos a comparar con...? No te vayas No, yo creo que te lo estás llevando muy al extremo Te lo estás tomando muy en serio Pero sí creo que es inoportuno que agarré justo ese video Para mí fue sin intención Teniendo tantos clips Sí, fue un clip viral No sé si hay tantos clips El Momo es un tipo duro, no llora No, no, es que a mí... Debe tener un montón de clips Eso fue el día que falleció Diego Claro Es que... Ese fue el stream que yo hago Cuando muere Diego Yo prendo stream Y obviamente era todo muy... Yo estuve dos días llorando en mi casa sin salir después Cuando muere Diego Ay, yo me recuerdo el momento, boludo Entonces, es como... ¿Vas al aire vos? Yo no, no, estaba mirando 90 Es como muy fuerte que el club del cual salió hagan una burla de la muerte de Diego de ese día No, Momo, 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 Momo No es una burla a la muerte de Diego ni en pedo Es un video en el que deben haber encontrado En realidad querés... Encontraron un video y estarían llorando Escuchame, no, no No entiendes Busquen el título de ese video No se sabe en el contexto Sí se sabe en el contexto Busquen el título del video ¿Querés que te lo diga? Por ahí es viral vos llorando y cortaron esa parte Claro ¿Es el único video que hay tuyo llorando? Claro ¿Que vos recuerdes? No, creo que no Creo que no Me han pasado otras cosas Pero creo que... En el Momo Fest cuando me llevaron a mi perro, a mi labrador Que lo llevaron que... Yo pensé que era una de las pocas veces que lo iba a ver Obviamente que lloré porque mi perro estaba ciego No podía caminar Me lo llevaron al evento y obviamente Te emocionaste Me emocioné y no me lo esperaba Además estaba con toda tu familia Fue una sorpresa, viste En este caso es como... Se llama Adiós Porque fue el día del fallecimiento Ese es el título del video Adiós Que por mi me chupan un huevo Bueno listo, ya está A mi de mis hijos lo que quieras Yo por mis hijos todo Y argentinos Por mis hijos todo Pero... Cuando ya te metes con Diego Le está faltando el respeto A un tipo que le pagaste Para que le dejen poner el nombre en el estadio Recién llego a casa Y no quería... Dejar de... De hablar acerca del desafortunado video Que hizo Argentinos Juniors Un club que... Es respetable Es una institución respetable Más allá de ser el Clásico Real de Platense Las chicanas del fútbol Todo eso que la verdad Que a lo deportivo Uno puede bromear Puede joder con todo Te la tenés que bancar Como cuando vos jodes Pero bueno... Hicieron un video Burlándose del día Que... Murió Diego Murió Maradona El video es básicamente La burla de... El sufrimiento Por la muerte de Maradona El cual no lo voy a replicar No me parece Buen gusto Los que se han reído De diferentes clubes Que por suerte No son muchos la verdad Bastante los repudiaron Creo que entendieron Que pueden haber elegido mil videos Para hacer una joda Hay mil formas de burlarse Después de ganar un Clásico De poner lo que quieras Pero justo agarrar El día que murió Maradona Y que se ve claramente En la imagen Que fue el día de su fallecimiento De una institución En la cual era su ídolo Me parece muy poco serio Y la verdad repudiable De hecho el streamer A través de X comunicó Total repudio A las cuentas oficiales De Argentinos Juniors Que se burlan de la muerte de Diego Virilizando un fragmento De El día de su muerte No todo vale En las chicanas futboleras Menos con cuestiones delicadas Donde quieren ver Como algo gracioso La tristeza por la muerte de Dios La tristeza por la muerte de Dios La tristeza por la muerte de Dios